Hostia, que por cierto, aprovecho a decir, sabes que Ibai ha puesto lo de nuevos streamers para Koi y digo, hostia voy a ver que es esto, pero como yo no tengo ningún video presentación, no me puedo si quieren inscribir a ver si cuela. Hostia, pues ya sabes, yo no voy a hacer un video presentación porque no sé hacer un video presentación, o sea, es un video con mejores momentos, con clips, con no sé qué. Tío, que yo soy un chaval que está hablando en internet, sabes, en internet, yo no sé mis propios mejores momentos, con lo cual ha sido un paso. Ha sido un paso, más que nada porque mejores momentos elegidos por mí, pues hermano, yo que sé, digo muchas cosas durante seis horas todos los días, no sé qué son los mejores momentos míos. Así que directamente no he hecho nada, o sea, no me he inscrito. Sinceramente, o sea. Ya, pero eso no sería cosa mía, o sea, la cosa es que eso no sería cosa mía. Si es que la mitad de cosas que me pasan, pues me hacen gracia en el momento y en cuanto termino directo se me han olvidado ya. O sea, eso puede corroborarlo Paula, de que a veces me ha llegado a decir, buah, hoy en el directo cuando ha pasado tal y me he quedado como procesando en plan, ¿de qué está hablando? ¿Sabes? Claro, es que ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ya, pero, que es que yo no puedo elegir esos momentos. O sea, Paula, es lo que te he dicho yo esta mañana. Yo no puedo elegir eso. Porque para mí son cosas normales, o sea, mierda. Oh, no. Pero, el asunto es ese. O sea, yo no puedo elegir una cosa que al final para mí es normal. ¿Sabes a lo que me quiero referir? Porque al final el problema recae en eso, que... Claro. O sea, yo no puedo elegir qué es un mejores momentos mío. Porque un mejores momentos mío no sería lo que a mí me hace gracia, sería lo que a vosotros os hace gracia. O al menos debería ser así. Paga por culo. ¡Ay, no! Paga por culo. ¡Ay, no! Pero, te quieres morir ya, hija de puta. No, no, no sé si es un... Se llama Mario. Ah, no, a Marius Claro O sea, yo sí que puedo Tener momentos, ¿vale? Que yo le echo un cable a Paula Con el tema de los clips Y tú puedes tener momentos Que digas, vale Esto Me ha hecho jajas, ¿sabes? Y entonces yo hago una marca Aleatoria De esto Me ha hecho jajas, ¿sabes? Y ya, a partir de ahí, pues digo Que Paula Haga su magia La clipper de la cueva Haga su magia Tampoco con esto decir que Pau tenga No, no, o sea, yo no estoy diciendo Que la haga Paula, ¿eh? De hecho Yo, de hecho Estoy animando A todo el que vea esto A intentar hacer Un mejores momentos Divertido Si queréis que Nos metamos en lo de Koi De hecho Hacemos una cosa Hacemos una cosa Mira, Paula Voy a Voy a hacerte Un marcador aquí Que va a llamarse El marker Si se consigue hacer El Mejores momentos Quiero que Esto sea el principio Si conseguimos Entre todos Hacer un mejores momentos Para Koi Me comprometo A Mandar la solicitud A Koi A ver si cuela Me comprometo Que mierda Esos son dos, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Ah ¿Vale? Ah ¿Vale? Yo... yo... antes... antes lo digo... antes... en fin... Hola... hola... En fin... Bueno, pero entonces... hay trato... Yo ya digo... yo... yo me comprometo... No, no, no... pero si no es hacer... o sea... lo que hay que hacer es un vídeo de YouTube... O sea, es un vídeo... un vídeo... de mejores momentos... Lo típico de... mejores momentos... y el... y el mes... pues eso... A ver... lo que sí... habría que hacerlo... o... cagando hostias... En plan... empezar a hacerlo... o... o hoy... o mañana... e ir eligiendo... Vamos, yo no sé cuánto tiempo van a... poner esto... pero dudo más... eh... que... dudo que lo pongan más de tres días... O una semana... porque... se habrá presentado ya... ciente y la madre... ¿no? Pero si es que no Hay que organizar nada, es simplemente A ver, que clips hay Que hace gracia, que son realmente Mejores momentos Y ya Que hace gracia A ver, yo por lo que Por lo que he podido ver Vale, literalmente Tendría, se tendría que empezar Ya, ahora mismo Es que, es que ya te digo O sea Por esto he dicho, en plan Si la peña se compromete Que sería comprometerse, ya Indefinidamente Yo Eran cinco minutos Te soy sincero, no tengo Ni putisime Espérate Eh Y va Y va Ok No puede durar más de 5 minutos. Vale, os explico. Os explico lo que pone aquí, ¿vale? Porque acabo... Lo han ampliado. Lo han ampliado. Antigua... Y yo creo que lo han ampliado porque... Porque mucha gente habrá hecho esto. Os leo, ¿vale? El vídeo no puede durar más de 5 minutos. Tiene que ser un único enlace. Si no hay vídeo, no tendremos en cuenta tu candidatura. Aquí es donde terminaba el mensaje esta mañana. A esto han ampliado. Un vídeo no es lo mismo que 3 clips. Una caída graciosa no cuenta como candidatura. Los mejores momentos jugando allí... Tampoco. Tú asustándote por un juego de miedo... Tampoco. Ibai. Ibai. Cago en Dios. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver... ¿Es un mejores momentos o no es un mejores momentos? Una presentación. Una pre... Eh... Gente. Vamos a presentarnos. Espérate. Me cago en Dios. Gente. Me cago en... Un momento. ¿Dónde está? La camisa. Exactamente. Espera un momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver... A ver... A ver... ¿Qué hacemos? Yo... Como si fuese una entrevista de trabajo, gente. ¿Vale? No hay problema. Esto... Esto lo podemos dejar como un destacado también. A ver, gente, ¿cómo nos presentamos aquí? ¿Cómo nos presentamos aquí? Pues mira, tengo un saco de boxeo. Está doblado. El pobre ya tiene muchas calizas encima, ¿vale? Yo qué sé. ¿Qué mierda hacemos? Seriedad, por favor. Estoy serio. Estoy chiquito, pero estoy serio. No, pero en serio. No sé cómo hacer un vídeo. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Es que, ¿sabes cuál es el problema? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ponga ahí un vídeo? Simplemente nos ponemos durante cinco minutos a hablar ahora sobre el tema de la presentación. No, no ha dicho mínimo. No ha dicho mínimo. Pero nos ponemos a hablar durante cinco minutos sobre cómo sería una presentación y envío el cómo sería una presentación. No hay huevos. Es probable que apareciese en un directo de Ibai, eso, ¿eh? O sea, será la polla. No hay huevos. Hago un marker que se llame presentación. No hay huevos. Espérate. Espérate que voy a poner el crono. Voy a poner el crono. Vale. Se ve el juego. Está todo bien. Vale. Buen día... A ver, antes de nada. Espero arduamente. Vale. Que esto no se tome a malas. Pero me han dicho no hay huevos a hacer una presentación de cómo hacer una presentación. Así que esto va a ser la presentación que te voy a enseñar a ti para presentarme a mí. Lo primero encantado soy lobo. La cueva del lobo. Que no, lobo el de la cueva No es lo mismo, ¿vale? O una cueva donde hay un lobo Tampoco Y tampoco soy la cueva del ovo La cueva del ovo Gracias Eso es lo primero Presentados estamos Encantado No sé exactamente quién estará viendo esto Pero, en fin A ver ¿Cómo empezaréis vosotros? Eso es mentira Eso no es mentira Eso no es mentira La cueva del ovo Tampoco soy eso A ver El asunto está El asunto está Y sí La presentación va a ser Jugando al Odyssey, ¿vale? Esto ha sido culpa de la comunidad Por favor, en serio No me lo tengas muy en cuenta Posiblemente estoy arruinando con esto muchas cosas Eso que lo sepáis, ¿vale? Pero, a lo mejor Es gracias a esto Por lo que caigo en gracia Pensadlo Mentalidad del tiburón ¿Vale? Lobo es de tiburón No del tiburón Me da igual O sea, quiero decir Da igual ¿Cómo me definiríais vosotros? ¿Vale? Porque definirme a mí mismo está feo Yo quiero que la gente Me defina a mí ¿Cómo me definiríais vosotros a mí? ¿Eh? Vengas a lo que vengas Ya es tarde Todos están Locos o muertos A mí, sí A mí Como streamer ¿Quién te ha hecho eso? Yo tampoco lo entiendo Mis hermanos y yo sentimos la atracción de este lugar Pero se desató la locura Luchamos por el artefacto Uno lo pudo coger y escapó Es sexy Todos los adenos Cabrones Que lo hablo en serio Llevamos Dos con Catorce segundos Con quince Con dieciséis Está más Estáis perdiendo tiempo, ¿eh? Estáis perdiendo tiempo Estáis todavía a tiempo De decir Cómo soy De esto está dependiendo vosotros Una persona muy random Cierto ¿Por qué ha sonado eco? Da igual Y poco nivel de concentración No sé a qué te estás refiriendo La verdad es que ahora mismo Estoy concentrándome Más de lo que parece Comprometido con la comunidad Muchas gracias Se intenta Oye, aquí no hemos estado ya Eh... Se intenta al menos Es el señor Cuesta Eh... ¿Cómo? Como que soy el señor Cuesta Bueno Ahora, ahora en serio Eh... Sería una puta flipada ¿Vale? Lo primero Es que dudo mucho Que esto llegue a algo ¿Vale? Pero si Desde 2018 Hasta Hoy en día Hemos seguido aquí Y por lo que sea Tenemos una oportunidad De... De entrar en algo tan tocho Como en Koi Hijos de puta Por favor Tomárselo un poco Tomárselo un poco en serio Ahora, ahora en serio Eh... Al minuto que queda Es que Dudo mucho que esto Llega a nada Y sinceramente Me lo quería tomar Más en serio Y por eso Había dejado a la gente Hablar Pero no me han tomado en serio Lo siento ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Qué somos? Pues mira Somos una comunidad Entregada En la cual Oye, somos chiquitos Somos pequeños Somos pocos Pero estos pocos Que somos Sinceramente Oye Si hace falta Que movamos una montaña La movemos Si hace falta Hacerse algo Por... Por... Porque sí Se hace Porque mira No todos los días Son buenos Pero Oye Hacer reír al más de uno Llena ¿Sabes? Ahora en serio Eh... Si alguien llega a ver esto Muchísima suerte Muchas gracias Muchas gracias Por haber visto Literalmente 5 minutos Super random Y ya está Tres Dos Uno Ala No, ya tarde Cabrones Ya tarde Ahí tiene Tenéis vuestros No hay huevos Pero cabrones Si me decís No hay huevos Echar un cable Ya no Pero eso Pero eso es lo primero Que tendría que Que salir No lo último Esta Estamos Que esto no va A verlo Un puto random Tal ¿Sabes? Esto iba a salir De todo lo que hemos hecho Solo sirve el final Literalmente O sea Si lo quisiésemos Hacer en serio Solamente serviría El final O no A ver gente Entender Quiero que entendáis Una cosa ¿Vale? Yo soy un Rayao mental Vale Yo soy un Rayao mental O sea Donde vosotros A lo mejor Veis a alguien Que Que le gusta Mucho Todo Eh Yo por cada Palabra que digo Pienso que estoy Alcanzando Al 80% De la gente O sea Necesito ayuda Realmente ¿Vale? A mi me cuesta Mucho Ya coño Pero ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Eso ya no va A volver a salir Ya hemos perdido Esa oportunidad Ese tren Se ha olvidado O sea Ese tren Ya ha pasado Porque no voy a repetir Una cosa Que ya no me va a salir Del corazón ¿Sabes? Ya no va a salir Ah Yo no es por si la cago Si cagarla me da igual Yo realmente Porque Coño Tampoco Tampoco me quiero Poner en plan Tal ¿Sabes? Mira voy a hacer un marker Que se me iba Y voy a empezar a hablar Y a tomar por culo A mí a ofender Me la sopla Y que se malinterprete Más Muy bien Vale Vale A ver Según esto Lo que había que hacer Era un Un comienzo Una presentación Un no sé qué Un no sé cuánto Soy súper malo Para presentarme Sinceramente No suelo tener mucho tiempo Porque hago Muchos Bueno No hago muchos directos Hago un solo directo Pero muy largo Lobo Pero eso es malo Ya Lo sé Pero gajes del oficio Quiero decir Lo que estábamos diciendo Aquí en En el chat Básicamente Vale Es que esto es una oportunidad De cojones Vale Lobo No digas palabrotas Recorcholis Repámpanos Miércoles En fin Es una oportunidad De cojones Pero no tenemos Mucho Que hacer ¿Sabes? No sé editar Mucho el vídeo No sé hacer esto No sé hacer lo otro Así que Oye Pues Si Si esto cuela Pues te quiero mucho ¿Qué hago? ¿A qué nos dedicamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos esto? No lo sé Hablando claro Empecé en 2018 Estamos en 2022 Prácticamente a 2023 Y a día de hoy Sigo sin saber muy bien Qué hago en internet Luego Pero si Sabes Perfectamente Lo que estás haciendo Quiero decir Llevas roleando No sé cuánto tiempo Y haciendo campaña No sé cuánto tiempo Mira Sí Me encanta Assassin's Creed Todo el mundo Tenemos problemas ¿Vale? Quiero decir El poco apego Que me puedo tener A mí mismo Lo pago haciendo 100% de Assassin's Creed Ahora mismo O sea Por favor No me critiquéis mucho Hay gente que juega al LOL Quiero decir Otras cosas Gente Que pueda ver esto ¿Vale? De lobo A persono De persono A lobo En verdad No tengo mucho más Que decir Pero vamos a Vamos a mover esto Un poco Cuidado con faltar al LOL Que Que veis Está súper metido En el tema Ibai A ti te quiero A ti Pero ya está